Hola queridos amigos, alumnos, familia. Estamos transmitiendo desde la casa, espero que estén bien, ¿no es cierto?, dentro de lo que podamos. Y quisiera compartir con ustedes un momento musical dedicado a la familia, a todos, con canciones que son tradicionales, de estándar, bossa nova, algún tema familiar también. Y bueno, agradecer que estemos juntos, esperando que pase luego todo este problema que tenemos, ¿no es cierto?, y vamos a compartir un momento agradable de música. Este encuentro yo lo he denominado Mi amigo el piano, que me trae el recuerdo, por supuesto, del primer libro de música que yo tuve en mis manos, que pertenece a Elena Baise, que fue fundadora y profesora de nuestro Instituto Profesional Escuela Moderna. Al mismo tiempo quisiera agradecer a la escuela por haberme dado esta oportunidad de estar juntos, visto que hace tanto tiempo que no nos vemos, y esperemos retornar luego a nuestras clases normales. Y bueno, eso es, quiero que lo disfrutemos juntos, que es pasar un momento agradable. Bueno, el primer tema que interpretaré es un estándar, que he grabado por una de las grabaciones que hizo Keith Jarrett, de este tema, y se llama I Wish I Knew. I Wish I Knew I Wish I Knew I Wish I Knew Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a hacer nuestra versión. Espero que les guste. Gracias. 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 Gracias.